Pues sí, campo bastante complicado. Rival llamado para estar este año en play-off o ascender directamente. Y lo afrontamos con mucha ilusión. Nos reencontrábamos también con Diego Martínez, nuestro antiguo entrenador. Y también era un poco raro verlo ahí con otro equipo. A veces hablabas y pensabas que te estaba hablando a ti, pero contento por verlo. Nos comentó que estaba bien, que estaba contento y también contento por él. Y después el partido muy bien. Íbamos con muchísimas ganas, mucha ilusión de afrontar una nueva temporada más con el Sevilla Atlético en segunda y respetando a un grandísimo rival y haciendo un gran partido como hicimos. Hay todavía muchísimas cosas que mejorar, pero bueno, te da bastante confianza ir a un campo así ante un grandísimo rival y sacar ese punto, que estoy seguro que va a ser muy complicado sumar en ese campo. Sí, es un grandísimo rival. Nosotros vamos a ir con mucho respeto, como vamos siempre, a cualquier encuentro. Pero sí que es verdad que es un gran equipo. Sí que es verdad que perdió este fin de semana. Pero bueno, como tú has dicho, acaba de empezar la liga. Es algo simbólico y estoy seguro que ellos van a dar el 100% y van a intentar llevarse los tres puntos de aquí. Y para eso nosotros vamos a tener que hacer muchas cosas bien para que se queden aquí en casa. Aquí en el Sevilla Atlético este año incluso hay gente que lleva aquí en la casa desde pequeño y ese ADN ya lo tienen. A los nuevos cada día se les va inculcando mejor y se vio demostrado el otro día con gente nueva que a lo mejor no estaba aquí el año pasado y lo hizo de lujo. Sobre todo eso, ilusión, el conocer cosas nuevas que a lo mejor gente más veterana haya conocido. Pero pienso que por muy joven que tú seas, si tú trabajas 100% día a día, entrena, lo das todo de ti mismo, al final eso se ve reflejado en el campo. Y una vez que el árbitro pita, ahí ya no hay edad y el que juegue mejor es el que seguramente se lleve el partido. De aquí hay que hacerle un llamamiento al Sevillimo para que se acerque y que seguramente sea un gran partido.